El 12 de febrero del año 2009, Luis Alberto Arango Crespo, líder de la comunidad de pescadores artesanales de la Ciénaga del Llanito, fue asesinado. Un hombre querido por su comunidad y reconocido como defensor de sus derechos y de los frutos que la Ciénaga les ha brindado por generaciones ancestrales. 15 años después, como un homenaje a la memoria histórica de Lucho Arango, en la C10 Televisión, con el apoyo del Ministerio de las TIC, realizó una serie basada en los hechos reales que rodearon la vida de este líder, mostrando cómo el compromiso de Lucho Arango en la protección del medio ambiente, de la Ciénaga y de la pesca artesanal lo llevaron a ganar amigos, pero también enemigos que cegaron su vida. Contra la corriente, capítulos grabados en el corregimiento del Llanito, talento de esta tierra y cuyo papel protagónico fue interpretado por Tiberio Cruz, actor colombiano que asumió el reto y encarnó con gran sentimiento lo que fue la vida del querido líder pescador. ¿Qué me deja Lucho Arango? Que fue un man que luchó por sus ideales, por la gente y pues eso es lo triste, que lo maten por una lucha, por ser un líder y creo que eso me deja, que uno creo que debe luchar por las cosas que uno quiere. Creo que la gente tiene muy buenos recuerdos de él y que ahí siguen, o sea, de otra manera, pero ahí están y ahí siguen y creo que esto es lo bonito, que él dejó un recuerdo muy bonito y eso es lo que hay que mirar siempre. Bueno, quiero invitar a todo el mundo, a todas las personas para que vean esta maravillosa serie Contra la corriente y no se la pierdan. Así que ahí nos vemos. La familia y amigos de Lucho mostraron su respaldo a esta producción que muestra lo más cercano a la realidad vivida en torno a este hecho y su significado para la región. Próximamente Enlace Televisión tendrá para usted el exclusivo lanzamiento de esta serie que emitirá en 10 capítulos de esta historia que cada barranqueño merece conocer. Me gusta esta producción porque ha logrado tocar la fibra sensible no solo de la producción del equipo técnico, de los actores, sino también de toda una comunidad. Es muy importante para nosotros saber y tener el acompañamiento de la familia de Lucho Arango, una persona que murió defendiendo el agua. Y esta es la clase de series que deben salir al aire donde se resalte la labor social que adelantan cada uno de los líderes de los diferentes rincones del país a donde la violencia les toca su puerta y que ellos no solo mueren allí, sino que trascienden. Con la participación de hijos de Lucho Arango y algunos otros familiares y amigos, se hizo realidad este trabajo apoyado por el Ministerio de las TIC. Barranqueños de gran calidad actoral también trabajan en esta serie que próximamente tendrá su lanzamiento oficial, en homenaje al defensor de la pesca artesanal, Lucho Arango, solo por Enlace Televisión. Colombia, potencia de la vida. No toca no mancha. Pues a veces toca Lucho. A veces toca. A veces toca. ¿Desde cuándo los pescadores nos convertimos en objetivos militares? Pobre pescador, pobre pescador.